Hola amigos, todo el mundo recomienda hacer ejercicio para mantener una buena condición de salud, pero te has preguntado que tanto ejercicio se necesita para mantenerte en forma. Evidentemente hay gente que es apasionada del ejercicio, entrenan para lograr ciertas metas deportivas como atletismo, natación y otros tipos de deportes formales. Sin embargo, la mayoría de las personas consideran que el ejercicio básicamente es realizar su actividad diaria. Pero esto no es necesariamente suficiente, sobre todo ahora que todo el mundo usa el automóvil y usa una serie de recursos para movilizarse. Pero examinemos por un momento cuáles son en detalle los beneficios del ejercicio físico. El primero de los beneficios tiene que ver con el condicionamiento músculo-esquelético, es decir, el mantener un tono muscular y una elasticidad en las articulaciones, así como mantener la capacidad de la fuerza motriz en las extremidades, articulaciones y en los huesos. A esto lo denominaremos la función más evidente de la actividad física, es lo que usualmente la gente reconoce más. Sin embargo, es importante decirles que ese músculo es una maquinaria metabólica muy importante en el balance general de hormonas y de neurotransmisores. Allí se realiza un consumo de energía muscular que tiene un rol muy relevante en el bienestar, no solo físico, sino también emocional y mental. Pero además de los efectos hormonales metabólicos del ejercicio, el consumo de energía ayuda en el control de peso y la actividad física mejora la reserva cardiorrespiratoria. Con el ejercicio, el corazón bombea más sangre en forma más eficiente y los pulmones ventilan y oxigenan también en forma más efectiva. Esto incrementa la calidad de flujo y reduce la tendencia de la sangre a coagularse. Una parte importante en el beneficio es en las capacidades cognitivas en la mente. Mejora el ejercicio físico, el flujo y la oxigenación de sangre en el cerebro y esto ayuda a la interconexión neuronal, limpia los trayectos vasculares del cerebro, reduce la fatiga y permite pensar más claramente, tomar mejores decisiones y tener más memoria. Junto con esto y una dieta adecuada, esto forma parte de lo que usted necesita para prolongar su vida. Dependiendo de la edad de la persona y de las limitaciones físicas que por supuesto tenga, se recomienda alrededor de unas 150 minutos, unas dos horas semanales de actividad aeróbica. Esto se traduce en unas dos horas caminando rápido o unos 60 minutos corriendo a la semana. Esto es entre las décadas de los 20 a los 40 años, dependiendo por supuesto de su contextura, peso y talla. Esto ayuda a mantener un peso saludable y reduce los riesgos de enfermedades. Esta recomendación se mantiene, como les dije, hasta los 50 años, pero a partir de ese momento es importante que la actividad física se racionalice en función de su característica física. Esta actividad reduce la probabilidad de cáncer y de otras enfermedades degenerativas después de los 40 y 50 años, además de que mejore la densidad ósea. Esto reduce las posibilidades de que usted tenga fracturas por caídas leves y el ejercicio en personas mayores de 60 años debe hacerse una vez que el médico lo recomiende y que defina el riesgo relativo de ciertas actividades deportivas. Por encima de los 70 años, es importante reconocer la posibilidad de sufrir caídas y sus consecuencias, de manera que se recomienda más bien que estas personas que no estén entrenadas hagan ejercicios de caminar, de tensión y de flexión, pero en forma moderada. En muchos casos, se ha establecido que con unas dos horas semanales de alguna actividad física, como caminar simplemente después de los 70 años, es más que suficiente para mantener un tono muscular y una buena sensación de salud. De nuevo, es importante siempre consultar a un médico y comenzar los ejercicios en forma gradual, en función siempre de su peso y de su talla y de su condicionamiento físico. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo programa. No dejen de suscribirse a este canal ahí abajo en las notificaciones y los espero en un próximo episodio. Muchas gracias.